Bienvenido a Master Challengers, aquí encontrarás las mejores batallas de KOF. Para más batallones así, les gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuเения! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡M точamente la waerte! ¡Gracias! 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 ¡S que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo切 geri! Dave bait con grado ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡K.O. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Quien votre whu! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡uscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hé! 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 ¡Hé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hikari! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acho! ¡Acho! ¡Venho! ¡Héjón! ¡Conocha! ¡Loud de pie! ¡Huy! ¡Conocha! ¡Déjame! ¡Hayza! ¡Hayza! ¡Hay Dios! ¡Yo, chos! ¡Obaca! ¡Jun! ¡Yo, chos! ¡Cono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.